Y Alarcón Lobo, número 71, Pasos Corzo, número 72, Peumallén, número 73, Brito Diosques Moyano, ya en el escenario número 13. ¡Qué lindo se ha puesto el pago! ¡Ya no es tan triste el camino! ¡De nuevo cantan los surcos, el curtido campesino! ¡De nuevo cantan los surcos, el curtido campesino! ¡Como milagro del cielo, por olvidadas acequias! Serpenteando todo el agua, cojando tierra de secar. Hijo de la tierra más linda, hijo de Santiago, se acabaron las tristezas, ¡qué lindo se ha puesto el pago! ¡Se acabaron las tristezas, ¡qué lindo se ha puesto el pago! Las penas de mis paisanos, se alivian cuando trabajan. Cantando sus esperanzas, en el surco se ha puesto el pago. Hijo de la tierra más linda, hijo de Santiago, se acabaron las tristezas, ¡qué lindo se ha puesto el pago! ¡Se acabaron las tristezas, ¡qué lindo se ha puesto el pago! Bien chicos, por favor, se acomodan para que los señores del jurado vean el número que les ha tocado en suerte. Les mandamos a través de la transmisión en vivo, que están haciendo en la página de YouTube de Santiago, Cultura Santiago, a los queridos amigos de Mendoza, que nos están viendo y nos van a mandar un par de vinos buenos desde ahí, ¿o no, Lucas? ¿Están listos? Chicos, muchísimas gracias nuevamente. Y este aplauso es para ustedes por brindarnos en este rubro fundamental, uno de los rubros fundamentales que tiene la séptima edición de Renacer con Boca a la Danza y al Malambo. Agradecidos a la voz de Lucas Cáceres, Santiago Palavecino, Duo Estero, Gadia, Costa, Gonzalo Romero, todos, todos ellos.